Argentina transmite LRM 944, emisora La Ciudad, en su frecuencia del 101.1 MHz, con estudios centrales y planta transmisora en Lehmann 1930 de Esperanza. A partir de este momento y durante 60 minutos, toda la información del deporte motor en Motores a Pleno, con la conducción de Daniel Meneguelo y Néstor Lager, redes sociales Martín Yungues. Abrochate el cinturón, ya comienza Motores a Pleno. 13 horas en punto de este jueves 9 de diciembre de 2021, Motores a Pleno que no se detiene con la conducción al aire de José Elíades Arbute y Nicolás Alberto Corol, con la conducción en redes de Martín Yungues, Néstor Fabián Lager y Daniel Meneguelo, quien te habla, te dan la bienvenida al programa del día de hoy. Néstor, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes a toda nuestra amable audiencia. ¿Estado de salud, parte médico del señor Néstor Lager? Bien, bien. Digamos que durante el día bien, durante la noche empeoramos. Pero hay cosas peores. ¿Como qué? Peor es partir y llegar allá arriba y que te abra la puerta un enemigo. Ah, no sé. Tengo varios de esos. ¿Tenés varios enemigos? Yo te dije el día que te invité. ¿Te gusta juntar enemigos? Vení conmigo. Y viste que no te defraudé. No, no, para nada. Para nada. ¿Qué va? Tengo uno que nos invitó a comer locro en agosto y estamos en enero y todavía no transpiramos. Ah, no, cariaco tibre. Y encima, espero que ahora sepas que hay algo que ganó Werner, el que es hincha de Werner. Y nos mandó audio para que nos enteremos. ¿Qué ganó Werner? Campeonato de Turismo Carretera. Ya. ¿Cómo estaba escrito a principios de año? Eh. ¿Eh? Yo me acuerdo que vos me dijiste, me acuerdo que allá por mayo, mayo, junio me comentaste algo. Eh. Está armado para, bueno, qué sé yo. Vamos a ver a quién le toca el año que viene. Antes, me decí y me desdecían las cosas solo. Ahora que estás vos, por lo menos me queda un testigo. Sí. De que las cosas las dije mucho antes. Sí, sí. Ay, ay, ay. Y vos sabés que hay gente que todavía discute y se pelea por el turismo carretera. Y bueno, es una pasión, sigue siendo. No, ¿qué pasión? ¿Qué va a ser pasión? Y es como el fútbol. Es un robo a mano desarmada. Es como el fútbol, ya todos sabemos cómo van a salir los torneos y bueno. Yo de fútbol, la verdad, no sé nada. Yo creo que es algo que va a seguir, la gente se va a enojar, la gente se enojó. Ahora va a venir el cambio de los autos, ya empiezan a ver siluetas distintas. ¿De qué categoría? Es para el turismo de carretera. No, pero no gastemos tiempo, por favor, Néstor. Van a venir. En una categoría que al principio de año ya tendrían designado quién va a ser el futuro campeón. Bueno, a nosotros los hinchas de Chevrolet, la amargura más grande, se retiró el Manu Urcera de la marca, se va a Torino. Qué tristeza. Manu Urcera, el que tenía la novia famosa. Claro, la novia famosa. Parece que la novia... ¿Lo abandonó? Se cansó de... No, no, están más enamorados que nunca. Ahora creo que en cualquier momento se van a sentir el talán, talán de las campanas y el sí quiero. El ropavejero que pasa por el frente de casa. Atención, atención para las damas que están escuchando. Jorgito Rial empieza con el tema femenino, vamos. En cualquier momento escuchamos talán, talán, y el sí quiero, no va a ir muy lejos. ¿Qué? Casamiento. Campana. Ah, yo creí que campana alargada. Y el cura dijo, acepta por esposa a Niki. No, mira. A Niki Newman. Yo, la verdad, Adrián, no desmiento lo que vos escribas ni nada por el estilo. No tengo idea porque una que estaba en San Jorge viendo automovilismo en serio. No lo vimos, sí. Nosotros no... Y otra porque me cansé de ver la tristeza que me daba el turismo carretera hace un tiempo. Lo soporté un tiempo largo mientras corrió Nico González. A lo último, cuando podía, veía el TC Pista porque corría Ian Reutemann. Pero la verdad, será un buen negocio económico. Pero como categoría deportiva es una verdadera porquería. A ver, yo no vi y me mandaron... A ver, te quedó claro lo que pienso, ¿no? No, yo siempre... Siempre nos sentamos y charlamos. Sigan apostando al negocio económico nada más y sigan haciendo la porquería que le venden a cualquiera y hay gente que lo mira allá. ¿Te acuerdas cuando dije... Vos me dijiste nuestro ídolo Fangio y yo te dije Fangio no es mi ídolo a principio de año? En las últimas noticias de Clarín y de varios medios, pero en Clarín es donde más amplio está, los tres hijos, no reconocidos por el ilustre piloto, nada más, no como persona, como piloto, están en juicio ahora por obtener lo que ellos creen que se merece. Hubo gente que se ofendió y se enojó conmigo. Mal, no importa, lo sigo sosteniendo. Bueno, puede haber sido un gran deportista, pero alguien que no reconoce a sus hijos y no reconoce a la mujer que lo bancó en Europa, la negra espinosa, no es buena persona. Por más que se llame Juan Manuel Fang. El que abandona a sus hijos no es buena persona. No, seguro que no. Seguro que no. Por las dudas, para que quede claro para dónde fui. No, por supuesto, siempre queda claro. Gracias Néstor por el putiferio. ¿Vos podés creer que ya tenés chada femenina? No, esto, me retiro, me retiro del deporte motor. Ya le vamos a estar haciendo saber si hay fecha de casamiento, cuándo será. ¿De quién? De José Manuel Lucera. Ajá. Así que se cambia de estructura, cambia de equipo, ¿qué hace? Se va al Mackin Park con un Torino de la familia Zoycan. A ver, ¿qué tiene de Torino? ¿Por qué te enganchás en esa...? No, no, yo digo lo que dicen los medios. Porque vos que sos un alumno directo del profe Juárez, deberías utilizar su vocabulario. Sí, 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 la verdad, me olvidé de decir lo que dices es ser Torino. Lo que le llaman Torino, lo que le llaman Chevrolet, lo que le llaman Valgo. Ya estaría. Ahora lo que le van a llamar Carly. Prácticamente cerrado el... Sí, bueno, mi amigo me mandó, un amigo mío personal me mandó el video el día domingo. Yo sentábamos en San Jorge, no pude responder. Me dice, ¿qué opinás de la maniobra? Bueno, no la vi. Después le dije en la semana, le digo, no, mirá, qué sé yo. Mejor ni opino. Porque la verdad, las excusas de Torino no me sirven y... No, ni me preocupé en mirarla. Miré la Fórmula 1 en un circuito espantoso. Pero digo una cosa, si se despierta Carlito Toyota, el creador de la firma, se suicida cuando vea lo que le hicieron. Y que utiliza el nombre de un auto para ese adefenso. Se suicida Carlito Toyota. Mirá, vos sabés que cuando yo le comentaba... Toyota, con la estructura de lo que usan para el turismo carretera. Sí, es la misma estructura. Con un motor estadounidense, seis cilindros en línea, que Toyota lo dejó de usar hace 45 años, más o menos. No sé si en algún camión de Toyota queda un seis cilindros en línea. La verdad que... Pero en autos hace 40... ¿Qué autos hay de Toyota con... Motor seis en línea y el más nuevo debe ser modelo 60. Con respecto a lo de la maniobra, me voy a meter un ratito en esto, porque la situación, la declaración... Yo quisiera poner la declaración de Todino y la de Fernando Valiero. En el turismo... ¡Ah! En el turismo clase 3 de Carzó. ¡Ah! Ahí está. Entonces, Bob es un tipo que se excusa de algo grosero que hace de pegarle a un compañero en plena recta. Él dice que... ¿Quién dijo? Que Lambiris, según Todino, Lambiris venía levantando, no sabía si tenía problemas, y que él se debe a sus sponsors, y que él corre para él, y qué sé yo qué. Fernando Valiero, entre ni ver la nota, el día sábado estaba desencajado y destruido y desconsolado por el error que había cometido con... Con un adversario de... Creo que Danilo Dancho. Que estaba peleando el campeonato. Estaba peleando el campeonato. Junto con él. Sí, sí, sí. Junto con él. Estaba muy, muy, muy amargado, y... Está bien. Doy fe. Vimos automovilismo en serio. Doy fe a lo que digo. Ahora el fin de semana que viene... No, este. El otro, el del 18-19. Volvemos a ver automovilismo en serio. La esencia del automovilismo está en los zonales. En los zonales. Está en los zonales. En los regionales. Pausa. Y arrancamos con palabras de protagonistas. Este todavía se tiene que ir a 1908 para encontrar un Toyota 6 cilindros en línea. Dale, vamos. Santiago Albano Competición. Motores, paracartin y motos de competición. De San Francisco al país. Teléfono 0356-456-05020 Para salir campeón, Albano Competición. Antony Sociedad Anónima Concesionario Oficial Repuestos Ibeco Antony Sociedad Anónima Servicio Oficial Ibeco Casabela 1107 Esquina Ruta 70 Rafaela Teléfono 03492 432 370 O 428 244 Mail Ventas Ventas Arrobaantony Punto com Punto ar Antony Servicio Oficial Ibeco Ibeco Caja de Cambio Y mucho más Ruta 34 Esquina Bernardo Teirigoyen 1396 Teléfono 3492 50 59 56 Autoservicio Emilia Sebastián Engler 2543 Campo 1 Pujato 30 metros al oeste de la carita Alimentos Carbón Gas envasado Productos de panificación Pastas, bebidas, lácteos Atendemos De 8 a 13 horas Y de 16 a 21 De lunes a domingo Tu proveeduría total Me empuja a todo Este año Con Bingo Mega Sorteo Hay 132 premios Y cualquiera Puede ser tuyo 4 casas Y un departamento En Rosario 50 Renault Queer 12 Chevrolet Onix Una Jeep Renegade Una Ford Ranger Más de 13 millones De pesos Y muchas sorpresas Más www.bingomegasorteo.com.ar Con Bingo Mega Sorteo La podés pegar La nueva red Acción Energy Agro Llegó al Ignacio Faín Felicitaciones Campeón Hola ¿Cómo estás? Muchas gracias Bueno Seguís manteniendo El estilo de hablar Del domingo Cuando te clasificaste Campeón ¿Cuándo te pones nervioso Nacho? Bueno Los nervios Los nervios Están siempre Pero tratamos De mantenerlos Lo mal Lo mal Lo mal Posible Porque bueno Sabemos que Nos puede jugar En contra Como siempre Pero bueno Siempre tranquilo Normalmente Lo frío Bueno La verdad que Es un gusto Cada vez que Nos acercamos Para hacerte una nota Una por la tranquilidad Y la diferencia Que tenés Hacia nosotros Y otra por la amabilidad Con que hablás Y venís De ganar Un campeonato Te abrazaste Con Angelo Polini Con el flaco Chialbo De una manera Excelente Por la amistad Que generaron A pesar de Ser adversario Y Con una Tranquilidad Tenían más Euforia Los otros chicos Que vos Casi Si Bueno Siempre Mantener La tranquilidad Y bueno Felicitar A los rivales Que Somos Rivales en Pista Pero afuera Somos todos amigos Con Estefan Tengo una relación Hace bastantes años Venimos compartiendo Pista hace muchos años Así Nada Muy contento Por Por competir Con eso también Eh Vos sabes que Uno Uno los ve En pista Eh Con el casco puesto Son una cosa Y después que tenemos Tiempos de compartir 15 segundos Dos minutos Diez minutos No sé Con cualquiera de ustedes Y Y te digo Por los tres Son unos pibes bárbaros Bueno ¿Cómo se vivió el campeonato De Nacho Faín? Eh ¿Es el primer campeón De Villa Minetti En automovilismo? Eh Creo que sí Por lo Por lo que me acuerdo Por lo que me acuerdo Sí Aparte de la familia Faín ¿Alguien más Ha competido Ahí en Villa Minetti? En karting En karting Sí Somos muchos Los que vamos a karting Ajá Hay un lindo grupo La verdad Muy unido Todos los chicos Pero Creo que Ni a ninguno Todavía se le ha dado En campeonato Y no arrancaron Hace mucho Arrancaron Un par de años También había Otra familia Que competía en autos Creo Pero no 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 Creo que no salieron Creo que Somos los primeros Bien Porque Yo recuerdo Algún campeón De rally De Tostado Una ciudad cercana A Villa Minetti Pero No No tenía recuerdos Por eso Te lo pregunté De Villa Minetti ¿Cuántos habitantes Tiene hoy Villa Minetti? Vamos ponernos Hoy Hoy en día Creo que estamos Cerca de los 10.000 Si no me equivoco Que bueno Ya pronto Hacer ciudad Si Estamos Cerca de ser ciudad Están Terminando Los últimos proyectos Creo Para ser ciudad La verdad Ha crecido Ha crecido Grandes pasos El pueblo En los últimos años Y se ha agrandado Se ha agrandado Muchísimo Bueno Néstor Lager Te saluda Hola Nacho Buenas tardes ¿Cómo te va? Vos sabés que yo Te vi Como decía Daniel Extremadamente tranquilo Pero No tranquilo Extremadamente tranquilo Te vi el día sábado Te vi andar en los box El día domingo Esa es la confianza Que te otorgó El RM Racing Si La verdad que Bueno Eso La confianza Que tiene el equipo Es lo principal Y Yo creo que Bueno Después de la victoria El sábado Nos sacamos Un gran peso Encima Y el auto El auto Al funcionar Muy bien Eso te otorga Mucha confianza Personal Digamos Ya que Tenés un auto Mucho más seguro Que podés arriesgar Más ni horas Sabiendo Sabiendo Que siendo tranquilo Y Sin arriesgar Nada Nos íbamos a mantener Iban a mantener Un buen funcionamiento Ya que el auto Tenía un funcionamiento Increíble Tu papá Héctor ¿Te dio algún consejo Durante el fin de semana? Sí Siempre Siempre Me habla La verdad que Me da Que es mi principal Pilar en esto No todo el mismo Pero sí Siempre Le hago caso a él Me dijo Que esté tranquilo Que no siempre Que no me apure Y que Las cosas se van a dar Como se tenían que dar Bien Vamos Vamos a ir Un ratito Por Por algunos nombres Vamos a ir Por La familia González La familia González La verdad Le tengo Un afecto Muy grande O sea que Esto Desde que entré En el equipo Me recibieron De una De una manera De una manera Excelente Muy buena gente A pesar de todo Del funcionamiento De las autos Del equipo Muy buena gente Me recibieron De la mejor manera En el equipo Me invitaron a su casa Me dieron todo La verdad Estoy muy agradecido Y voy a estar Totalmente agradecido Todo mi día a ellos O sea que Como te digo Me recibieron De la mejor manera Y bueno Nada Muy contento con ellos ¿El HB competición? Y Hernando La verdad Esto También Muy buena Persona Muy buen Motorista Últimamente No estuvo Tan cerca Al equipo Ya que Bueno Estuvo Muy abocado En los Fiat Pero si Siempre También En las carreras Ahí Mi tío Así que También Un gran Afecto Con ellos ¿La familia? Y la familia Está siempre Viste Me hace El aguante Siempre Los primeros Pasos Mi viejo Principalmente Mi vieja Mi tío Que Fue a casi Todas las carreras Y mis tíos Que no pueden ir También Pero bueno Nada Muy contento Ya que Siempre En lo que Me propuso Me hicieron El aguante Y me dieron Una mano Muy grande A agradecerle A ellos Y dedicárselo A ellos También Vale Yo hay una persona Que el domingo Le hice una nota Ayudame Gustavo Grisuela Es el El que estaba A cargo De tu auto Frito Me descargo Frito Sí Nada Frito La verdad Que Tenemos Una conexión Una conexión Muy grande El primer momento Que llegué al equipo Él fue mi mecánico Y siempre me ayudó Me dio una mano Me aconsejó Y me trató De la mejor manera Hoy tenemos Estamos comunicados Constantemente Hablamos Conocí a su familia También Muy buena gente Y nada Él siempre fue El encargado De mi auto Y se Y yo Lo mejor por mí La verdad Sufrimos juntos Y bueno Y hoy en día Tuvemos Un nuevo Oficialmente Y se me dio El campeonato Y el principal Pilar de esto Es Ya que Él laboró Incansablemente Cuando las cosas No salían Y cuando las cosas Salían también Así que Una excelente persona Principalmente Y un gran mecánico Lo nombro a él Porque A Gustavo Y a Gaby González Lo conozco De toda la vida Por decirlo De alguna manera Lo he visto correr A Gustavo González En karting Con la preparación De su papá Tomás Lo he visto correr A Gaby Con la preparación De Gustavo Y a Frito Siempre lo vi En el equipo Y los otros días El domingo A la mañana Temprano Hubo una imagen Que realmente Fue la que me Me impulsó A hacerle la nota A alguien que Habitualmente No se lo nombra Pero que tiene Un valor muy grande Y la imagen era Tu auto En la zona De boxe Tu padre Sentado al lado Del auto Observándolo En silencio Y Frito Acariciándolo Y mirando Cuáles eran Los últimos detalles Que faltaban Y Ahí En esa imagen En esa foto Que te estoy contando Dije Nacho Va a ser el campeón A las 8 de la mañana Le estaban dando amor Al auto Entre los dos Entre tu padre Sentado Mirando Y observando Que no faltara Un precinto Que no faltara Nada Y Frito Trabajando En lo que fuera necesario Hasta pasándole Un chapo Para limpiar La carlinga ¿No? Si Como te decía Es muy meticuloso Está en todo Está Le mete mano a todo Controla todo Al 100% Siempre Y nunca se le va a caer Nada Pero si Más que eso El amor Que tiene Por el auto El cariño La conexión Que tiene Con el auto Que más que nada Es amor Por los fierros Claro Y Mucho Y mucha dedicación Dedicarle mucho tiempo A esto Estar Encima del auto Toda la semana Todo el fin de semana Preparando Así que Él Como te decía Es El principal El principal pilar Del campeonato Porque todo el año Dio lo mejor Y dejó de lado Algunas cosas De su vida Para Para meterlo Al 100% Al auto Y bueno Me he agradecido Totalmente con él ¿Cómo se festejó El campeonato Nacho? Eh Llegamos al pueblo La verdad Y Me Me alegró mucho Me estaban esperando Hicimos una caravana Muy grande La verdad Mucha gente Muy contento Con mi pueblo Me he agradecido Totalmente Con toda la gente Y Después Fuimos a comer algo Pero Tranqui Tranqui No más Así que Todavía Vamos Estamos esperando Que apagamos un asado Para hacer el arco Adiós Va a ser grande El Habrá Habrá Carnicería Para entregarle Alguna Liga Nacho El fin de semana Nos contaste Con Con Una sorpresa Muy agradable Para nosotros En la semana De que Te vas al TC Pista Mouras Corregime Si me equivoco Con La estructura De Canapino Y demás ¿Cómo era Pensar antes Del campeonato Y ahora Después del campeonato ¿Se piensa De la misma manera Este crecimiento? Sí Más que nada Trabajando En este nuevo proyecto La verdad Ya pasamos A nivel nacional Que es mucho más duro Mucho más Profesional Un lindo proyecto La verdad Junto a Nacho Corrich Que es dueño El auto Y a la escuadra De Canapino Que lo cual También Te he agradecido Por la mano Que me dieron Estos años Y las manos Que me están dando Nuevo proyecto Muy lindo Nachedi Para arrancar El año De la mejor manera Pero bueno Ya vamos a pasar A un nivel nacional Como antes Decía Mucho más fuerte Más sacrificio Pero bueno Vamos a tratar De afrontarlo De la mejor manera Y dar lo mejor De nosotros Nacho Vas a una categoría nacional Muy popular Estás cambiando La visión Ya de cómo hacer El automovilismo Estás haciendo el click O lo vas a ir haciendo Paso a paso Si La verdad Bueno Yo entreno Hace mucho Mucho tiempo Que ya le vengo Metiendo a esto Pero Este año Como que hice Ya un pequeño click Después Que fui a correr A la A la plus Ya Como que ahí Me empecé A dedicar más Y bueno Este Tederano Voy a tratar De entrenar El doble turno Voy a tratar De dejar Algunas cosas Al lado Que ya vengo Sando al lado Hace rato Que bueno Hay que sacrificarse A veces Para lograr Lo que uno quiere Así que Vamos a meterlo A 100% Ya que Esto va a ser Mucho más profesional Y A ver Que nos Que nos depara El 2022 Nacho Y si te lo permite El campeonato De Tc Pista Mauras Irías A alguna De la fórmula Para lucir El 1 Y darle La alegría A la gente Del RM Racing De ver El 1 En pista Ojalá Ojalá Se nos dé Que no nos coincida La fecha Y poder seguir En el fórmula También Para Para seguir Con la linda Familia Que tenemos Del equipo Y la buena Conexión Y lucir El 1 En pista Quien nos dice Que no se nos puede dar Bueno Nacho Muchísimas gracias Por atendernos Como La última ¿Cómo vas a Compatibilizar Tus estudios Con el automovilismo? Y ahí está Ahí está el tema Pero bueno Tratamos Siempre De no dejarle De ir a la escuela Ya que bueno Aquí estoy Arteniendo Así que Vamos a ver El año que viene Este año Ya se me complicó Un poco Pero bueno Pude sacar Toda la materia Así que Bravo El año que viene Capaz esté Un poquito Más complicado Pero vamos A meterle Al 100% Todo Dale Nacho Te mando Un gran abrazo Muchísimas gracias Por atendernos Dale A agradecerle a ustedes A ustedes Por llamarlo Un abrazo grande Adiós Adiós Así pasó El campeón De la Fórmula 3 Santa Fe Gina Ignacio Faín Nacho Un pibe Válvano Un pibe Válvano Sí, sí, sí Con una No tengo amistad Con él Pero Esta relación Que tiene De Respetuosa De cariñosa De abierta Un pibe Que vos vas Y lo llamás Para una nota Y Sí, sí Te atiende De manera urgente Sencilla No sé Tiene tantos atributos Aparte de lo bien Que maneja Para tomar en cuenta No, o sea Es que la categoría Si bien la categoría No dispone De un gran parque De auto Está un poquito Diezmado El parque Hay dos o tres autos Que van muy rápido Después Hay dos o tres En la intermedia Tiene muy buenos pilotos Muy buenos chicos Muy buenas personas Muy buenos chicos Sí, sí, sí Tiene muy buenos chicos El Flaco Chalvo Es un pibe bárbaro Estefano Polini Y el pibe Que no tan pibe Que nos atendió Pero Gabriel Granata Yo me saco El papá La alegría La alegría Que tenía Gabriel Granata El fin de semana Y la atención No, no Me quito el sombrero Lo felicito a Gabriel Le dije el año que viene Tenés que estar Y acompañar a la categoría Otro viejo Más en la categoría ¿Para qué querés un viejo? ¿Cómo te gusta que un viejo? Es lindo porque Verle la cara de felicidad A ver Se lo veía sorreír Con el casco puesto Claro Nosotros no nos vieron sorreír En todo el fin de semana Una cara de tuje Y de cansancio Teníamos Y decíamos No, no La cara de felicidad Que tenía era enorme Qué lindo No sé cómo será el acuerdo Ni me interesa Pero verlo a Granata Suplantándolo a su hijo En el Fórmula 3 Santa Fe Es algo que A Gustavo González Lo felicito Porque hay que darle El auto a papá No, seguro Hay que darle el auto a papá Y cumplió Al pie de la letra Todo el fin de semana Ah, sí Por dentro de la pista No tuvo ningún Ningún roce No hizo ninguna mañora Pero bien Cumplió Me alegro Me alegro por el equipo Porque No es fácil Darle un auto a alguien Que no ha corrido No, no Y con un O que hace mucho que no corra No tiene, no es cierto No le conozco los antecedentes Yo felicito a pilotos Que tienen ese espíritu Como el caso de Mario Belich El caso de Héctor Faín Gente que ya es grande Que es grande en la edad Que el calor le hace mella Y que podrían estar en la pileta De su casa tranquilo Un fin de semana Se calzaron el buzo Se aguantaron la temperatura Así que Para todos los viejitos Como nosotros Felicitaciones muchachos De parte de todos Motores a pleno Que no se detienen La parte juvenil también Vamos a felicitar Martín Bueno, eso le corresponde a él Los jóvenes Estoy con los plásticos de fábrica Sí, pero Sí, sí Dale, vamos a la pausa La nueva red Acción Energy Agro Llegó al campo Contamos con un servicio De distribución Para llevar combustibles Y lubricantes De la más alta calidad Directamente A tus instalaciones Además Ofrecemos el servicio De canje de granos Y operamos Con las mejores Tarjetas del agro Con Acción Energy Agro Vos y tu campo Rinden más Acercate a Portolón y Urquiza Combustibles Ruta Provincial 1 Acceso Sur Braire O comunicate al 03564 461 335 Carnicería Dino Ternera Novillitos Vaquilla Excelente calidad Y el mejor precio El asadito Del fin de semana Reservalo En Carnicería Dino Atención personalizada Llama al teléfono 421 327 O en Calle Güemes Y Bravo Carpas Miguelito Alquiler y venta De carpas Para eventos Y depósitos De mercadería Fijos O móviles Whatsapp 3492 30 0911 Mail Miguelito Arroba Miguelito Punto com Punto ar CC Centro de empleados De comercio De esperanza Siempre presente Apoyando la actividad deportiva El deporte salud Y debe ser la premisa fundamental Para todos los jóvenes Por un futuro mejor Cima Ferretería industrial Máquinas y herramientas Todo para tus espacios verdes Mini tractores Cortadoras de césped Motobadañas Motosierras Bordeadoras Grupos electrógenos Hidrolavadoras Compresores Cargadores de batería Soldadoras Lubricantes La más amplia variedad de herramientas Servicio técnico de postventa Y servicio integral de reparaciones Estamos a tu servicio Cima Brigadier López 648 Teléfono 03496 430 825 Esperanza Comuna de Humboldt Motor y orgullo de sus deportistas 9 de diciembre Empieza época de balance Miguel Bravo Buenas tardes Bienvenido Buenas tardes Sí Sí Alcanzamos a terminar Y Y ya estamos haciendo el balance Realmente Un balance muy positivo Muy positivo Coincido Muy positivo Por cómo se transitó el año Con todas las dificultades Y Realmente Muy positivo Porque se terminó Como se dice A toda orquesta Y con Un año que Si bien se Arrancaba muy complicado Lo pudimos revertir Y creo que se vino Un 2022 Si Dios quiere Y bueno El tema de la pandemia Nos permite Podemos tener un año Medianamente normal Y tener un año Calendario De automovilismo En el Carrió Donde Cada carrera Va a superar Seguramente Ampliamente Los 100 110 120 Así que Con eso Con las perspectivas Para el año que viene Muy muy contento Y como se terminó ¿No? O viste Fue una fiesta Total Extraordinario Una fiesta Del deporte motor ¿Sabes que me hizo acordar? ¿Te acordás Cuando se hacía En San Jorge El festival De la fórmula? Si, si Si me acuerdo Me acordé de eso Digo Una fiesta Ver gente Al final de la recta Ver gente Entre el autódromo Y el gol Haciendo los asados No mucha Pero ver más gente Que la última carrera Que habíamos estado En San Jorge Yo creo Fundamentalmente Y gracias Por lo que nos contaste De lo que vas a hacer El año que viene Pero ¿Qué fue lo que más Te gustó De este año A 2021? ¿Qué es lo que más Me gustó? O sea Lo que me gustó El compromiso El compromiso De De los pilotos De todos los pilotos Que apoyaron En el car show El compromiso De aquellos De aquellos chicos Como Gastón Gripo El Erivaldi Todos los chicos De la clase 1 Que armaron Una carrera Espectacular Que no es poco Finalizar 37 Y 40 pilotos O más Hay más Lanqueados Ese compromiso Obviamente Me llena de alegría Saber que respondieron De esa manera Desde aquellos Que están hoy A la cabeza De la categoría Como a todos Los pilotos Que estuvieron En cada una Transportaron Los suyos Y como Ahí también Las otras Categorias No No, no En el caso De Fernando Vallero Un chico En la clase 3 En la clase 3 Impresionante Lo que empuja Y que el año Que viene En la clase 3 Va a dar Que hablar Acababa De hablar Hace un ratito Con Joel Borbovelo Que Me hablaba De que Que él Va a estar presente Porque justo Le tiré Que por favor Me pase el calendario Del turismo nacional Para no coincidir Y bueno Hoy Tienen reuniones En Buenos Aires Manuel Moriati Con la gente De C2000 Iban a resolver El calendario Porque no querían Coincidir Y estaban viendo Y bueno Y me pidió Por favor Que no coincida Que yo el año que viene Voy a estar corriendo ahí Así que Se van a ir sumando Pilotos de altísimo nivel En la clase 3 Muchos pilotos En la clase 2 También tengo que agradecer A Miguel Searro Y a Y a Dalmaso Que han trabajado Para armar Esa categoría Que va a dar Mucho de que hablar Y mucho bueno ¿No? Porque seguramente Van a arrancar Con arriba 25 autos Repatriando a muchos Pilotos de otros Lugares Como la gente De De Tucumán Con la gente De Córdoba Con la gente De Buenos Aires Hay muchos pilotos Que se van a incorporar Y han hecho un trabajo Terrible ¿No? Ezequiel González Los chicos González Realmente Muy muy buenos Bueno Lo fui a 6.100 Con Javier Melión a la cabeza Una categoría Viejísima El automismo Santa Tessina Y que Que siempre nos ha acompañado Y que yo lo he respetado Y han fortalecido El calendario Permanentemente Eso fui a 6.100 Que era un espectáculo Impresionante En pista O sea Así que Disculpame Porque quiero seguir Lo que venís diciendo Que me parece muy interesante Aparte de que Joel Borgobelo A mí Personalmente Me comentó Que iba a armar autos Para el Car Show Preferís evitar El turismo nacional Y de última Si te toca Coincidir con el turismo Pista No, no, no Porque tengo equipo En ambos lados Ah No, no No, no Pista y el TN No puedo pisarme No O sea Los vas a obviar Los voy a obviar Sí, sí O sea Vas a ir en los fines de semana Alternativos Sí Disculpame que te interrumpí Pero me parecía importante Ese tema No, no Es que Es lógico Porque tengo equipos En la clase roja Va a haber equipos Del turismo Pista Que van a estar Participando acá también Claro Así que me parece que Si bien esta última carrera Coincidió Pero bueno Se había dado así A principios de año Y no había forma De modificarla Pero creo que Ya es Este año No, para nada No tiene que vivir Sin ninguna fecha Y tengo también Otro compromiso tomado ¿No? Que el Moura Donde El chico de Fahima Va a estar corriendo Y el padre Por supuesto Lo va a acompañar Y un histórico Como Pelé También lo tengo que dar A la derecha Como para que No coincida También con el Moura No sé cómo me lo voy a arreglar La primera No coincido con nada Pero Seguramente Que me voy a acomodar Para que No pisarme Voy a tener que ir Encima yo creo que Del turismo carretera Sí, sí, sí Nunca lo hicimos antes Que siempre íbamos Sobre el tercero mil Pero creo que ahora Vamos a ir sobre el turismo carretera Así que bueno A trabajar sobre eso Si fuera por mí Andar siempre sobre el turismo carretera Me da lo mismo Una categoría Que ha perdido imagen Y ha perdido sentimiento ¿No? Entusiasmo Yo le digo que ha perdido entusiasmo Ponele Ponele Pero Sí Hay que Tendremos que ir sobre ello Y creo que es la primera Ya hay coincidente Que vamos a ir ahí Miguel A futuro hablaste de Poner Los tiempos en los boxes Poner imágenes Lo que significa Está comprado el equipo Estuvo en funcionamiento El fin de semana Pero tuvimos un inconveniente El día sábado Cuando llega La gente del T23 Que estaba muy cerca De la frecuencia Y le interrumpíamos La señal a ellos Como había pocos televisores Tomando la señal Decidimos cortar la señal Y devolver el aparato Para que modifiquen No, a devolver Mandárselo de nuevo A la gente Pues hasta pago Está en la categoría Que modifiquen la frecuencia Y ya leemos la frecuencia Donde no tienen que interceder Para que Podamos trabajar Todo bien Digamos Tanto la gente Del T23 Como los banderilleros nuestros Y no entrar a las mismas frecuencias Frecuencias cercanas Que le perjudique El trabajo A cada uno de ellos Y que el equipo Funcione correctamente Y agregaste Los parcializadores Para que también Los parciales Estamos en una Tratativa Ya casi 90% Cerrado De que no van a alquilar Los parciales Así que En ese tema Está nuestro curatorio Trabajando Que es el que maneja Todos los Los sensores Así que Seguramente Vamos a tener Los parciales En el año que viene En la categoría Miguel Te consulto Esto sería solamente Para pilotos Y equipos O para la prensa Podríamos disponer También comprando la antena Para todo el mundo Todo el mundo Lo puede ver O sea Vos te llevas un televisorcito Con la antena Y vas a ver Los tiempos Más las imágenes En la carrera Porque es algo Muy importante Para nosotros también Por supuesto El equipo Tremendo No es libre Es una señal de aire Que el aparato Para cualquiera Con un televisor Y el aparato Tiene Digamos El amplificador Tiene dos salidas De señal Una que sale En los tiempos Y la otra Que sale En las imágenes ¿Está? Entonces vos podés ver A su vez Obviamente No, no, no O sea Vos podés ver Los tiempos Los parciales En un televisor Y los La carrera En otro Las imágenes En otro Exacto Vas a tener que De última Tener dos televisores Y cambiando No, no, está bien Un canal al otro No, no, no Nosotros cuando estamos En el TN Tenemos sistemas Transincorporados Y hay muchos Que tenían Dos televisores Pero con un televisor Y vos los dos canales No toman lo mismo Qué bueno Qué bueno Indudablemente Dijiste una palabra El fin de semana Quiero que el Car Show Vuelva a ser la mejor Categoría zonal Del país Seguramente que sí Uno de que se consiente Que también ha bajado Y que gracias al apoyo Incondicional de los pilotos Que tuve este año Y de los laborantes Como digo Mis Digamos Mis Ministros Les pusiste Mis ministros Les puse Los ministros Que pudimos resurgir Y uno de ellos Lo tiene que agradecer Eternamente Y creo que ellos Han apoyado Porque quieren esto Quieren este Este sistema Esta forma De hacer automobilismo Eh Semi profesional O casi profesional Con costo De un zonal Claro Porque vos sabes Que las inscripciones Son prácticamente iguales Que cualquier categoría zonal De las provincias Pero con totalmente Otros servicios Totalmente otros servicios De la televisión Los rescates La gente de Digamos De prensa Las carpas Las marquesinas Los trofeos Todo es otro servicio Todo en función De otro servicio La seguridad Las ambulancias Los médicos Todo Funciona como un nacional Tal cual Vos ves que se respetan Los horarios de rajatabla Si Tremendo Hora 19 Llegamos a Esperanza De vuelta Bueno Se termina la carrera Naciendo la tarde Y hubo Seis categorías Este fin de semana Y cada uno Sabe lo que tiene que hacer En el momento Que tiene que salir a pista Entonces eso Es impagable Porque hay veces Que Que se da Que no Que no se pueda terminar Tiempo en otro lugar Y que se demore Y que Acá no Se trabaja En forma profesional Los oficieros deportivos Trabajan De esa manera ¿Está? Trabajando Minuto a minuto Segundo a segundo Con el compromiso También de la TV Entonces todo eso Hace que marca Una diferencia En el carro Pero la diferencia Esa no está En lo económico Está en los servicios Está en Por eso yo recalco Permanentemente Porque no han tildado De caros Y no somos caros Somos baratos Muy baratos Para lo que vos te brindo Para lo que Te estamos brindando Como Como categoría Como organización Sí señor Néstor La última Miguel Bueno En principio Felicitaciones Doble felicitaciones Para vos En principio Porque te ayornaste A un nuevo automovilismo Porque para mí Es un nuevo automovilismo De gente De gente muy joven Te asociaste Con chicos muy jóvenes En todas las categorías A veces no es fácil Porque uno viene De una escuela De gente más grande Y por ahí Los comprendés Tal cual Ellos lo necesitan Eso es por un lado Y el segundo Felicitaciones Por el equipo De la técnica Realmente La técnica De este año Fue impresionante Y más Lo que vimos En En San Jorge Donde se trabajó Hasta altas horas De la noche Tenían esa orden Esa era la orden El domingo No teníamos No teníamos Tiempo final Y creo que la técnica Este año Ha sido inmaculada Algunos critican A veces por despecho Por broncas Pero realmente La técnica Ha sido inmaculada O sea Hay que sacar Es el sombrero Lo que han hecho Esta gente Daniel Merkel Y toda su gente Han trabajado De forma espectacular Quiero recalcar La honestidad Y aparte La honestidad Con que ellos Trabajan Fueron libres Estuvieron trabajando Libres Todo el tiempo De revisar Lo que se le ocurriera Y si a ver Podemos aportar Porque uno mira Más allá De lo que era Dentro del galpón Ah Estuvieron una nueva Una nueva Que anoche Ayer Me la pasa Gastón Gripó La idea Pero no es de Gastón Es de un amigo De Gastón La gente de MF A partir del año Que viene Vamos a poner En la técnica Un sistema Un sistema De circuito Cerrado De cámaras ¿Me entendés? Sí Para ir visualizando Todos los movimientos De todos los mecánicos Cuando vayan Desarmando los motores Que no va a servir Ah que bueno Que no va a servir Para garantizar Más transparencia De lo que se está haciendo Con ideas De una gente amiga De la gente de MF Que colabore Que está en la categoría Y ayer Justo me la tramite Gastón Y le digo Dale por hecho Compramos cuatro cámaras Con una computadora Y ahí va a haber Uno Visualizando Todo lo que se haga A través de las cámaras Puestas estratégicamente Dentro de la técnica Dentro y fuera De la técnica Para que no haya Ningún pícaro Que vaya a querer Modificar, tocar O cambiar ¿Me entendés? Bien Y darle mayor transparencia Al trabajo que hacen Las cosas Y si hay alguna duda Tenemos las cámaras Con las grabaciones Correspondientes Para ir revisando Lo que se hizo Me parece que eso No lo tiene Ninguna capacidad nacional No Y nosotros Si lo vamos a implementar Para que la gente La técnica Trabaje con O sea Es un apoyo más Al trabajo Al buen trabajo Que ha hecho la técnica Este año Claro Para que ellos estén Tranquilos De que se está Controlando todo Para que no haya Ningún pícaro Que vaya a usar Alguna otra cosa Que no sea la que Tenía que usar Entonces son Son cosas Que vamos a No, no Que son todas cosas Para seguir mejorando O sea Suman Hacia adelante Sí Yo creo que eso Fue una idea Y cuando me la transmitió Dije Dalo por hecho Ya compramos Las cuatro cámaras O sea Hay cámaras Para que haya que comprar Para revisar Para controlar Y para Tener Una grabación Para que Venga alguno Y dice Ey No revisaron No Acá están las cámaras Que se revisó Todo esto Y así fue Es decir Qué buena noticia Gracias Muy buena noticia Gracias por usar Nuestro programa Muy buena idea Muy buena idea Que no la tenía Yo en cuenta No es mía No es propia No, no, está bien Pero La gente de MF Que Gastón ayer estaba Fíjate Esa es la importancia ¿No? Terminamos la carrera Y Gastón Y todos los chicos También me llamamos Mauro Parás Y con otras alternativas Otras cosas Y así Terminamos la carrera Y seguimos trabajando Para lo que viene El 2022 Esto es El car show En función Trabajo permanente Por eso digo Acá yo tengo que agradecer A los pilotos Que han puesto la plata A los pilotos Que han ido A las carreras A los pilotos Que Y a la gente En sí Que también Ha colaborado Para que el cargador Vuelva a ser El mejor sonar del país Ya estamos Ploteando En próximo Las camionetas Para el rescate Ya está la ropa Haciéndose Toda la ropa nueva Para los bomberos Toda ropa Para los chicos de rescate Toda ropa roja Identificada Con lo del car show Toma melú Con nifo Todo Todo en función De que el año que viene Sea mejor Pero esto no va a encarecer nada Son servicios Que el car show O Miguel Bravo Le va a brindar A cada piloto Que se sienta Correr Como si estuviera En cualquier categoría nacional ¿Me entendés? A un costo De un zonal Si van a tener que venir Buenos pilotos Que creo que hay muchos En otras categorías Que pueden llegar A venir a correr acá Y con autos A la calidad Que hoy obviamente Tiene el car show Pero Claro Se trabaja en el taller Y creo que con Usted ha visto Que cualquiera Que prepare un auto En el taller Hoy puede correr En el car show ¿Verdad? Se va Se puede ser competitivo Con bajo costo Y esto es lo que estamos Demostrando Sí señor Miguel Muchísimas gracias Por habernos atendido No, gracias a usted Y bueno Desearle Un feliz navidad Un próspero año nuevo A la familia del car show A toda la familia del car show A todos los integrantes Todos los que trabajaron En este año Y a todos los pilotos A todos los pilotos Preparadores Todos Que creo que ellos Se merecen Todo el aplauso Del fin de semana Ellos han sido partícipes Durante todo un año Del crecimiento del car show Y de una perspectiva 2022 Que van a llevar A lo más alto Al automonismo Santo Vecino Y quiero agradecer A alguien también Muy especial Que es Pablo Fariña Que acompaña Permanentemente Desde la federación Al car show Y creo que eso A mí nos pone Un espaldarazo Muy grande Como trabajar En conjunto Con la federación A partir del 2022 Y creo que Pablo Excelente dirigente Y que tiene que ser Seguramente En próximas elecciones El presidente De la nueva federación Así que Para él Todo mi apoyo Y el reconocimiento Porque Se lo ha visto En cada carrera Alcanzó De estar presente Y como vos Has visto En la técnica El fin de semana Aportando Y colaborando Y colaborando Con los técnicos Ayudando Teniendo la humildad De ayudar Y eso para mí También es importante A ver Como dirían En términos políticos Ya lanzaste La candidatura De Pablito Y el respaldo Y condicional Miguel Un gran abrazo Te agradezco Yo coincido Con tus palabras Adiós Adiós Así pasó Miguel Hidalgo Con un balance Altamente positivo Del Car Show Santafecino Coincido 100% En lo que ha dicho En qué año Le espera Al Car Show Y con dos novedades Al final Bomba ¿Cuáles? Cámaras para la técnica Me parece Y el apoyo A Pablo Fariña ¿Y vos a quién Respaldarías hoy Como presidente? A Pablo Fariña ¿Y de los otros Integrantes A ninguno? No sé No No Le doy el apoyo Porque es un dirigente Que ha mostrado Su cara durante Todo el año Visible Y está haciendo Lo que Alguna vez Algún dirigente Del sur Del karting del sur Nos contó Que hacía Caminar los boxes Y estar con todo el mundo Y hablar Y preguntar Y llevárselos Creo que es eso Es el único Que veo No se enoje del resto Pero es el único Que veo Tan comprometido Con las dos categorías Hasta vos No serás Alcahuete Las tres Perdón Las tres categorías No serás Alcahuete Pablo Fariña Dejá de mirarme Los mensajes de E.T. No te estoy mirando Los mensajes Si vos me estás mirando Ya está Pablo Nos descubrieron No, no Yo lo que digo es esto El sábado Pablo hizo Totora Otra localidad más Que ahora no recuerdo Y el domingo Se vino Durmió un sábado La noche En San Jorge Y el domingo Estuvo trabajando En el car show Tanto en la técnica Que lo vimos Bueno De la técnica Yo no puedo hablar Porque estabas vos En aquel sitio Y estuvo Por lo que me dicen La gente Frecuentemente Pablo era Elemento de consulta Y en la deportiva También Y camina los boxes Y Un dirigente Con presencia Hacía mucho tiempo Que no había Un dirigente De la federación En todos los ámbitos En todos los eventos Porque no te olvides Que estuvo En el sur Santafesino Apoyando a Diego Boneto Todas las carreras Ha estado en el sur Santafesino Ha estado en todas Las de TZ Ha estado en todas Las de TZ Presente Hasta en una Fue con el bus Y todo Y así como se lo llevó Se lo llevó A la carrera ¿Cuántos choripanes Te pagó? ¿Eh? ¿Cuántos choripanes Te pagó? No, se puede decir El precio Pausa Y vamos con palabras De protagonistas Dale La comuna de Timbúes Gestión Amaro Fito González Apoya al deporte Y al deporte automotor En especial Dalmaso Distribuciones Distribuidor exclusivo De Mondelez Para su amplia gama De productos Terrabushi Milka Tang Clay Royal Cadbury Mantecol Georgalos Basoca Hull Estamos en San Francisco Ricardo Expreso Melchiori De Santo Tomé A todo el país Tu empresa En nuestros camiones Avenida Ejército Argentino 3490 Teléfono 342 474610 Celular 342 5463320 Mail Transoportemelchiori Arroba Gmail Punto com Faroldi Faroldi Multiservice Servicio mecánico Completo para tractores Máquinas viales Hidráulicas Diagnóstico computarizados Venta de repuestos Nuevos y usados Acco Alice Deutz Cummings Y Pauni Reparación y repuestos De máquinas de jardín Teléfono 03498 154 05191 San José del Rincón Santa Fe Castón Gripo Muy buenas tardes Bienvenido a Motores a Pleno ¿Cómo estás? Hola Dani Buenas tardes Buenas tardes a vos Buenas tardes a Néstor Todo bien por acá Bueno ¿Por dónde andás? Y estoy en este momento En la fábrica de Tauro En la sede De Rosario Bueno ¿Qué estás haciendo? Pagando Pagando la soldadora Que entregamos ¿Cuántas soldadoras Entregaron el fin de semana? Tres Cuatro Cuatro en total Qué bien Qué esfuerzo de la compañía Para estar presente En una categoría Como el Car Show ¿No? Sí, sí En realidad Fue insistencia mía Para darle un poco De apoyo Por ejemplo Me cayó muy bien Que un gran amigo De Cochi Cerato Haya ganado una Dijo que es la primera vez Que se ganaba algo Así que bueno Por lo menos Entre tanto esfuerzo Llevarnos algo de la carrera Y bueno Y agradecerle A la firma A Roberto A Sergio A Marce A Marcelito Larra Que fueron el fin de semana Y a los dueños Que son unos amigos De la familia Cuisto Hermanabella De que De que Hicieron este aporte Para que Que puedan tener Algo gratificante Los pilotos Y los preparadores Gastón Disculpá Buenas tardes Néstor te saluda No le creas A Cerato Lo que te dice Porque no es la primera vez Que gana algo Se ganó como 29 títulos Ya Así que 25 25 25 campeonatos 25 campeonatos Así que es mentira Eso que nunca gana nada Y si no gana Y si no gana Por juego Es porque no Es porque Sé medio rata Lo veo medio rata Cochi No le compran Número Por eso No había que comprar Había que participar Con el nombre Y lo ganó Mirá Mirá Ahora El fin de semana Este que viene El otro Va a estar en los TZ Ahí le vamos a preguntar Si compra Rifa o no Claro Claro Porque para ganar algo Hay que jugar Si no El hijo nunca gané nada Capaz que nunca jugó nada Bueno Pero te quiero agregar Otra cosa Aparte de los 25 campeonatos De José María Están los campeonatos Que ha ganado su hija En los torneos virtuales ¿No? También Y aparte Cochi Tricampeón De 4000 De la TZ Así que Ah No A ver Quienes tuvimos Lo ganó en carne propia también No solo como motorista No Quienes tuvimos el gusto De verlo manejar En época De buenos pilotos Tanto en la tierra Como en el asfalto Dios mío Dios mío ¿Cuánto pesaría Cochi Serato? ¿Mojado cuando era joven? ¿60 kilos? No No llegaba No llegaba Bueno Vamos a dejar de criticarlo al Cochi Porque me va a salir caro Mañana Mañana no va a pasar factura Escucha ¿Por qué mañana? Mañana si puede Está invitado Ah Gran persona Mañana ahí me la devuelve Y vos no vas a estar para defenderme Vamos a tirarle el ojo Era Gran 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 persona Gran persona Bueno Primer balance Final del año ¿Qué ¿Qué reacción te merece Gastón? No Bueno Muy contento Feliz O sea No lo Soy poco Soy poco Por ahí de mostrarlo Siempre trato de De ser cauto Pero sí que tengo que decir Hoy es felicidad Una felicidad enorme Los saludo Desde mucha gente El teléfono no paró de sonar Hoy a las Hoy a las 12 El mediodía venía a Rosario Y me llamaron dos chicos Para poder alquilar auto Preguntando costos Todos están preguntando Los costos No Muy Muy feliz Muy feliz también Por la Por 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 cómo se también se desenvuelve por ahí Miguel hacia nosotros Agradeció En la reunión de pilotos A la categoría Que Puso el adjetivo De que salvamos al car show Pero bueno Tal vez es mucho Tal vez es poco Pero Pero que lo haga saber Miguel Para todos los pilotos No solamente para mí Para Mauro Es muy gratificante Así que Soy feliz Soy feliz De haber dirigido por primera vez Una categoría Y Y Y que sea la mejor de Santa Fe Nada más que felicidad Y agradecerle a cada uno De que me acompañó en las locuras Y Y Y en todo Creo que cumplimos Traté de cumplir Con cada uno De que le pedí una mano Y bueno Y al que Y al que Me Me faltó darle algo Le pido disculpas Trataremos de estar siempre Por un año más Digamos Eh O sea que seguís como dirigente El año que viene Sí, sí, sí Vamos a seguir un año más Ya no voy a correr En la categoría Con todo el dolor del alma Porque me encanta Me encantaría hacer de la partida Con 40 o 45 Turismo Fía la primera El año que viene Pero la voy a ver de afuera Pero bueno Tratar de tener El mameluco puesto Para poder correr En la clase 2 Y verlo de afuera Pero no te digo Que no me encantaría Correr en la clase 1 También porque Pero bueno Ya no se puede hacer todo Y trataremos de verla de afuera Me dijeron que te están probando Una butaca Para el TZ 1600 Vamos Y creo que la butaca Ya me la probé Porque es el auto mío Por eso mismo Bueno Yo quiero correr Quiero correr el campeonato O sea Lo hago saber Si no es Su familia Será Alguno que se apague Pasa que no me invitan Porque viste No soy un Damián Pereira Pero bueno No, yo te voy a decir Porque no te invitan La otra vez Te enojaste conmigo Cuando yo dije A un piloto Al Checo Toledo Que fuera una carrera Del TZ A probar lo que no podía Probar en el Car Show Y dicen Ahora tenemos miedo De que venga Gastón Si se enoja No, no Gastón En su momento Uno Uno piensa Cosa de la categoría Pero Lo que uno Tiene que aprender Como dirigente Es que Que no Por eso Lo he cambiado De tal manera A pensar De que Que se muy bien Los autos Que maneja cada uno Y que A todos los tiene que ir bien Después entendí Que se puede nutrir La loca teoría Y Y Podemos ir todos Para adelante Inclusive con Agrupada también El autódromo de Rosario Se lo agarraron Para ello Pero igual No estamos enojados Y vamos a seguir Esperando que nos den Una carrera Bien Pero Yo te digo una cosa Mi visión Del automovilismo Santafecino ¿Por dónde va? El que arranca En los TZ Termina en el Car Show Los que no van Al Car Show De los TZ Es por cuestiones laborales Porque tiene De pronto Esa impronta De que No es necesario Ir el viernes Que no tiene Televisión Que Tiene otras Diferencias Pero como escuela Conductiva A mí me parece Que el que se inicia En el TZ Cae tranquilamente Después en el Car Show Sí 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 Tranquilamente Inclusive Nicola Berti Ya está confirmado Desde la primera del año Que viene ¿Ya tiene auto? Sí 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 Yo lo único que espero Que no se ponga colorado Pero ya tiene el auto listo Sí Ya tiene el auto listo Y bueno Está muy motivado Para el año que viene Yo sí te nombraría Ahora estamos con el tiempo justo Pero tengo Tengo 14 pilotos Eso es lo que me gusta También del laburo Que hicimos con Mauro Es saber todo Y yo sé que hoy Son 14 los pilotos Decididos Y ya con el auto Esperando para Para el primer año que viene Después que se bajen 6, 5, 4 Pero la categoría Arranca con más de 40 autos La primera Estoy seguro ¿Contaste en el ranking ¿Cuántos hay? Sí, 62 creo No No, papi 81 Ah, mirá Vi Me pareció el 62 Hasta 62 Están con los números correlativos Pero hay algunos Que han corrido Con otra numeración Ah, mirá vos Eso no es lo que tú En cuenta Bueno Casi 100 pilotos Y bueno Es un orgullo 81 La pucha Por favor ¿Cuántas categorías Quisieran Que coinciden Todos en una carrera Hay que ir a los libros A los Sergio Tenaglia Para ver otra categoría Que haya pasado Esta cantidad Creo que sí Gastón Bueno De mi parte Felicitarte Por dos cuestiones Primera Por asumir Lo que habíamos charlado Allá Hace un tiempo atrás Cuando yo te comentaba Buscá otro horizonte Porque a veces No es bueno Tener Ser Vos y partes Exactamente Me sacaste Estaba pensando A ver cómo decirlo Claro Entonces Entonces Tenés autos Tenés un equipo Muy bien formado Tenés el respaldo De ese equipo Para estar Como presidente De la categoría Y la parte Conductiva Yo te lo dije Tenés que ir Por otra categoría Por otro lado Eso es uno La segunda parte Felicitarte Porque tomaste La iniciativa De venir a las TZ De venir a probar En las TZ Que está bueno Y que le sirve Como entrenamiento Alexis Finos También lo tomó De la misma manera Utilizar el TZ Como training Que eso está Muy bueno Así que vayan Mis felicitaciones Y la de todo el grupo Para este trabajo Bueno No No Gracias a usted Por estar Y sí Sí Vamos a ver Si el año que viene Movemos las manos De la TZ De alguna manera Sea invitado Sea con un auto Y espero que Que esto que pasó En la última hora No decaiga Para la categoría Y sigan Sigan nueve Los dirigentes Brian creo que Es mucho más joven Y creo que le va a ir bien Yo le mando un mensaje Que cuente Con el apoyo nuestro Con Mauro Que vamos a estar presentes Para lo que necesito Gastón Muchísimas gracias Por habernos atendido Muchas gracias A ustedes Por todas las notas De todo el año Por todo lo que hicieron Ahí Si podemos La semana que viene Con Mauro Vamos a estar Para entregarle Un presente ahí Si querés Hacemos alguna notita Un rato En vivo Con usted Ahí Conocemos el estudio Y cerramos el año De la mejor manera Le agradezco el abrazo Le agradezco el abrazo No me acuerdo Quién fue de los dos Que me dio un abrazo El domingo Y me dijo Que estaba feliz Lo noté contento No me acuerdo Quién fue de los dos No importa Pero coincidimos En el pensamiento ese Cualquiera de los dos Que lo haya hecho Creo que fue Néstor Porque me parece Que Néstor Está un poquito Más gordito Creo que Es el más mimoso De los dos No llegaba a dar La vuelta Así que era Néstor Aparte Si sentiste corazón Que latí así Era yo El de él Es de madera El corazón Por eso te digo Y lo noté Noté la alegría Porque ustedes Como 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 Profesionales De De lo que es prensa Deben estar Muy contentos De De tener todo el tiempo Para hacer nota De ver todo el movimiento Vi la La foto Viste Había gente por todos lados Es impagable Para un zonal Y bueno Y esperemos Que el año que viene Sea Aún un poco mejor Dale Ojalá que sí Avillanos Cuando querés estar presente En nuestros estudios Van a ser los dos Muy bienvenidos Va a ser un gusto Tenerlos aquí En nuestro ámbito Esta vez vamos a jugar De locales nosotros Y ustedes de visitantes Pero van a ser bienvenidos Ya vamos a estar Más distendidos Y por fin Pasamos tres meses Sin pelea con Mauro Así que imagínate Si no va solo eso Un reto Un montonazo Dale Gastón Un abrazo Chau Chau Saludos Adiós Bueno Es una caricia al alma Lo que dice Y menor Totalmente Y lo voy a tomar Como tal Una caricia al alma Yo ¿Una vez alguien Nos hizo semejante caricia? Si Hay mucha gente Que nos agradece Vos fijate La gente de Zeta También Vos fijate La gente del car show Cuando pasas Comiéndole las picadas De Roquefort Que esto Ah Los muchachos Seguro que si No No Pero fuera de eso Fuera de lo que nosotros Jodemos Se nos ha permitido Trabajar en dos categorías Que fueron los que Han hablado con nosotros Y hemos dado Lo mejor El 101% De lo que somos Y esa alegría Es lo que te dije el lunes Cuando yo decía Que hay que ser agradecido En la vida No me la quita nadie Y nadie me va a quitar jamás La alegría que tengo De integrar este equipo Y de trabajar De esto Que tanto me gusta Que tanto me apasiona Tanto como a un corredor Nos vamos Hasta mañana Cuando volvamos Con más Motores a pleno Que no se detienen Que no se detienen